Alerta, híjole, raza, prepárense porque esto está más caliente que una torta de tamal en una tarde fría. Resulta que en el mero corazón de Atlanta, nuestros queridos compadres políticos, el presidente Biden y el expresidente Trump, están a punto de echarse un tiro verbal en el debate presidencial de CNN. Pero, esperen, porque esto no es cualquier debate. La campaña de Biden tiene unas bajo la manga. Provocar a Trump con frases ingeniosas al más puro estilo Spanglish. Sí, mis panas, parece que el equipo de Biden ha estado practicando frases picantes y caló para darle su merecido al don. Imaginen a Biden soltando un, no manches güey, o un, don't be such a güey, para sacarlo de sus casillas. La idea es que estas frases hagan que Trump pierda la calma y se vaya como gordo en tobogán, mientras que Biden se queda tan campante como una quesadilla sin queso. El debate, que arranca a las 9 p.m. et, y dura 90 minutos, con sus breaks comerciales, obvio, será en el mismito centro de noticias de CNN en Atlanta. Ahí, en el mero corazón de Georgia, sin público que los aplaudan y les chifle, cada candidato tendrá que defenderse con pura labia. Nada de chuletas, nada de notas, solo ellos y sus micrófonos. ¿Y qué dicen los expertos? Pues, el consultor republicano Brett O'Donnell nos suelta la sopa. Trump necesita repetir su segundo debate de 2020, calmado pero firme, como cuando te comes un taco sin que se te caiga la salsa. Mientras tanto, Biden, con sus 81 añitos, tiene que demostrar que sigue siendo el mero jefe. Con índices de aprobación más bajos que un billete de 3 dólares, debe defender su récord y convencernos de que es el bueno en esta elección. Pero espérense, que esto se pone más sabroso. El Tim Trump ya anda diciendo que el debate está arreglado, que los moderadores de CNN, Dana Bash y Jake Tapper, están más inclinados que la torre de Pisa. ¡Ah, qué caray! Si algo sale mal ya tienen su excusa lista. Así que, gente linda, no se despeguen de sus pantallas. Porque este debate promete ser más emocionante que una quinceañera con chambelanes guapos. Vayan preparando las palomitas y las sodas porque el espectáculo apenas comienza. Nos vemos en el debate, chamacos.